En esta presentación, vamos a echar un vistazo y calcular los ratios de rentabilidad. Al pensar en diferentes tipos de ratios, queremos ser capaces de categorizar esos ratios para que entendamos mejor cuál es el objetivo de los ratios, y para que si nos ponen a prueba en este tipo de categorías, también sabemos lo que son. Estos son tipos comunes de preguntas de prueba para agrupar los diferentes tipos de proporciones. Echamos un vistazo en presentaciones anteriores a la liquidez y la eficiencia, los ratios de peso, los ratios de solvencia, ahora estamos analizando los ratios de rentabilidad. Cuando pensamos en rentabilidad, pensamos en la capacidad de la empresa para generar un retorno adecuado sobre el capital invertido. En otras palabras, estamos pensando en un tipo de cálculo de rendimiento. ¿Cómo estamos teniendo en cuenta los recursos, el capital que tenemos? La otra categoría a la que echaremos un vistazo en una presentación futura, es la de las perspectivas de mercado. Los ratios de rentabilidad incluirán que vamos a tener el margen de beneficio, vamos a tener el rendimiento de los activos totales, y vamos a tener el rendimiento del capital de los accionistas ordinarios, el rendimiento del capital empezando por el margen de beneficio. El margen de beneficio debería ser una relación común con la que estemos familiarizados. Va a ser el ingreso neto dividido por las ventas netas. Así que recuerda, siempre que veamos ingresos netos, estamos hablando del resultado final. En este caso, las ventas netas, por otro lado, representan básicamente las ventas o los ingresos de la línea superior, no los ingresos netos. Así que las ventas netas van a ser la línea superior. Va a ser neto porque va a ser neto de cualquier tipo de cuenta de ventas de contra. Por lo tanto, si tenemos un estado de resultados detallado, es posible que tengamos el desglose de las cuentas de ventas de contra de asignación y descuento. Es neto de esas cuentas de ventas que no son cuentas de gastos, y, por lo tanto, eso nos da las ventas totales. Y luego tenemos el resultado neto de la cuenta de resultados. Si echamos un vistazo a nuestros datos, tenemos la cuenta de resultados de A y B aquí. Podemos considerarlas como dos empresas separadas, dos conjuntos de datos. Tenemos nuestra cuenta de resultados. Vamos a empezar por los ingresos netos. Los ingresos netos van a ser el resultado final. Así que el 164,508 y el 202,903 vamos a dividir eso por las ventas. Así que esta va a ser la línea superior. Esto es lo que estamos generando. Los ingresos menos todos los gastos nos llevan a la cuenta de resultados. Dividimos esos dos y obtenemos nuestro margen de ganancia. Entonces, si tuviéramos que calcular eso con una calculadora para al menos, sería 164,508 dividido por 780,000, y eso nos va a dar la nota de 21.1. Siempre vamos a tener que lidiar con el redondeo. Cuando consideramos esta proporción, nos fijamos en los resultados finales. Eso es un ingreso neto. Con lo que nos vamos, en esencia, en términos de ingresos netos en comparación con los ingresos que estamos generando. Entonces, si pensamos en cada dólar de ingresos, el ingreso neto es básicamente lo que nos queda al final. Si echamos un vistazo a esa proporción, el ingreso que nos queda al final relacionado con las ventas netas, podemos pensar en ello como por cada dólar. Con cuanto nos vamos, 21 centavos coma 2, 1 de cada dólar de ingresos. Así que obviamente queremos que esto sea más alto. Queremos que los ingresos netos, lo que mantenemos, lo que mantenemos después de los gastos, sean más altos en relación con las ganancias, con los ingresos que tenemos. Entonces, en este caso, B se ve mejor que A con respecto a la relación de margen de beneficio. A continuación, echaremos un vistazo a la rentabilidad de los activos totales. El cálculo va a ser el ingreso neto dividido por el activo total promedio. Así que estamos comparando aquí el ingreso neto. Ahora estamos hablando del resultado final, no de las ventas netas, aunque no estamos hablando de ingresos, estamos hablando del resultado final, de lo que nos vamos al final de un período de tiempo. Esta es una cuenta de tiempo. Esta medida mide un marco o período de tiempo, un período de tiempo, un comienzo y un final, y lo estamos comparando con los activos totales promedio, que, por supuesto, es una cuenta de balance, o una agrupación de cuentas de balance general con los activos totales al final del período de tiempo es cuando se apuesta cuando se informan los activos en el balance. Y entonces necesitamos el promedio. Por lo tanto, el promedio tiene sentido, porque estamos tratando de comparar el promedio con una cuenta de estado de resultados que representa un período de tiempo total. Por lo tanto, queremos recoger el promedio, que sería una cantidad promedio incluso de cualquier período de tiempo dado dentro de ese período de tiempo. Así que vamos a hacer eso tomando el saldo inicial más el saldo final y dividiéndolo por, si pensamos en esta proporción, recuerden que el ingreso neto es el neto de lo que está sucediendo, los ingresos menos los gastos, y estamos comparando eso con los activos totales. Los activos totales son los que tiene la empresa. Y la razón por la que tenemos los activos es para ayudarnos a generar ingresos, para, en esencia, ayudarnos a generar los ingresos netos. Así que estamos comparando, básicamente, una cuenta de rendimiento neta de los gastos, en comparación con el promedio. ¿Qué tan bien estamos, en esencia, utilizando nuestros activos para generar ingresos? ¿Cuál es el rendimiento de esos activos? Veamos un ejemplo. Estos son nuestros datos. Tenemos el balance, tenemos el estado de resultados, tenemos los datos del año anterior. Vamos a tener que sacar esto de la mano. Este es un tipo de cálculo más largo, una vez más, porque tenemos el promedio abajo. Y recuerda, cuando nosotros. Tener el promedio que vamos a tener que desglosar al principio y al final del año. Recomendaría visualizar una tabla, ya sea que lo haga en Excel o en papel, anotando realmente cada paso, en lugar de simplemente ingresarlo en una calculadora para estos pasos intermedios, para que pueda ver cada paso a lo largo del proceso. Si realmente lo escribes físicamente o lo pones en Excel, mira una tabla. Podrás visualizarlo mejor y podrás escribirlo más fácilmente cuando tengas que hacerlo con un tiempo limitado. También lo aprenderás mejor. Así que vamos a empezar por los ingresos netos. Ese va a ser el 164, 508, esa va a ser la cuenta del estado de resultados, la cuenta de tiempo, no la línea superior del estado de resultados, no los ingresos, no las ventas, sino los ingresos netos. Luego vamos a tener una subcategoría para desglosar y calcular el promedio de activos totales. El promedio de los activos totales se calculará en la columna interna aquí. Así que vamos a traer eso adentro para que podamos hacer este subcálculo que luego llevaremos a la columna exterior. Va a empezar con los activos iniciales. Eso no va a estar en nuestros estados financieros, esos son los activos finales. ¿Dónde vamos a encontrar los activos iniciales en los estados financieros del año anterior? Debido a que los estados financieros del año anterior representan los activos finales del año anterior, o los activos iniciales de este año. Así que echaremos un vistazo aquí abajo a la información del año anterior, recogiendo el número total de activos. Luego vamos a tomar los activos finales, que están representados en nuestros estados financieros, porque el balance general es a partir de un punto en el tiempo, al final del periodo de tiempo, por lo tanto, se recogerán los activos finales. Aquí vamos a sumar esos dos. ¿Por qué? Porque queremos tomar el promedio de ellos. Vamos a sumarlos, dividirlos por el número de artículos que tenemos, que es 2. Así que dividiremos eso por 2. Eso nos da los 450.370 para A, y los 470 y 1.275. Para B entonces, finalmente podríamos hacer nuestro cálculo aquí, como se muestra en nuestra relación que siendo el 164.508, el ingreso neto dividido por el 450.370, hoy el punto 3.6 o el 36.5%, recuerde que siempre vamos a tener que estar básicamente lidiando con el redondeo. Muchos de estos no van a ser parejos, y por lo tanto el redondeo va a ser algo que siempre tenemos que considerar, y tratar a la hora de mirar esto. Recuerden, esto es el ingreso neto. Queremos que esto sea lo más alto posible, y esto va a ser el promedio de los activos totales, lo que estamos usando, lo que estamos usando, los recursos que tenemos para ayudar a generar el objetivo, que básicamente va a ser el retorno de los ingresos netos. Así que, en esencia, por supuesto, queremos que este número sea mayor. Por lo tanto, cuanto mayor sea el número, mejor estamos buscando aquí, porque queremos que el ingreso neto sea alto en relación con los activos totales promedio. Y, por lo tanto, B se ve mejor que A para el rendimiento de los activos. A continuación, tenemos el rendimiento del capital de los accionistas ordinarios, y se calculará como el ingreso neto menos los dividendos preferentes, si tenemos dividendos preferentes, y vamos a dividirlo por el capital de los accionistas ordinarios promedio. Esto mide la capacidad de la empresa para generar ingresos para los accionistas comunes. Si pensamos en este cálculo, la línea superior, por supuesto, va a ser el número de la cuenta de resultados netos, o la cuenta de resultados. El número de ingresos netos es la línea inferior de la cuenta de resultados. Este es un número de rendimiento, porque estamos en el estado de resultados. Estamos hablando de cómo nos fue a lo largo del tiempo en términos de ingresos netos, no la línea superior, sino el resultado final, los ingresos menos los gastos. Vamos a restar los dividendos preferentes, si los hay, porque estamos considerando el rendimiento ya que está relacionado con los accionistas comunes, el tipo normal de accionistas que normalmente pensamos como los propietarios, y los dividendos preferentes entonces tendrían que ser eliminados para ese tipo de cálculo. Es posible que la empresa no tenga dividendos preferentes en ese caso, por supuesto, entonces no tendríamos que lidiar con el cálculo de los dividendos preferentes. Así que recuerde, los accionistas comunes es en lo que normalmente estamos pensando, porque generalmente se les considera como el tipo normal de propietarios de la empresa. Luego dividimos eso por el capital promedio de los accionistas ordinarios. Entonces, en esencia, estamos dividiendo por el patrimonio, y podemos considerar cuál es el patrimonio, que va a ser el valor contable de la empresa, los activos, menos los pasivos, o la cantidad de los activos que estamos atribuyendo o que los propietarios han reclamado, en lugar de un pasivo de terceros. Así que estamos comparando el rendimiento de la utilidad neta, como nos fue en un estado de tiempo con la sección de capital, el valor contable de la empresa o la cantidad que básicamente es propiedad de los propietarios. En otras palabras, puedes pensar en los activos de la empresa que los propietarios han reclamado. Estamos comparando con el rendimiento de la empresa en términos de ingresos netos durante un cierto período de tiempo, porque la sección de patrimonio va a ser una cuenta de balance, y el estado de resultados es para un período de tiempo tiene un principio y un final, en contraposición al final del período. En el estado financiero, tomamos el promedio que nos dará una cantidad promedio durante un período de tiempo determinado, ese mismo período de tiempo del año. Para hacer eso, vamos a tener que tomar el saldo inicial más el saldo final dividido por dos. Veamos un ejemplo. Estos son nuestros datos. Vamos a tener nuestro balance en la parte superior. A continuación tenemos nuestro estado de resultados y algunos datos del año anterior. Será necesario. Este será un cálculo un poco más largo, por supuesto, uno, porque podríamos tener el dividendo preferente, pero dos, porque tenemos ese capital promedio de los accionistas ordinarios. Una vez más, una vez que hacemos eso, queremos visualizar la tabla, porque podemos ver que va a haber muchos más cálculos de los que vamos a hacer. Entonces podemos ver en la proporción que se da típicamente. Y, por lo tanto, queremos ser capaces de escribir eso. Considéralo. Cuanto más tengamos en el papel, cuanto más podamos visualizarlo, menos probabilidades tendremos de equivocarnos o de confundirnos, de perder un paso. Por lo tanto, practicaría escribirlo en un formato más largo. Vamos a empezar con un ingreso neto. Voy a poner eso en el lado derecho. Los ingresos netos, por supuesto, están en la cuenta de resultados. Es el resultado final de la cuenta de resultados. Restaremos los dividendos preferentes. Si hay alguno, no hay ninguno en este problema de ejemplo, por lo tanto, restaremos cero y terminaremos con el subtotal, que es el mismo que el ingreso neto, o el ingreso neto menos los dividendos preferidos. Luego vamos a meterlo en la columna interna, el patrimonio promedio, calculando el patrimonio promedio en esa columna interna. Para hacer eso, vamos a tener la equidad inicial. ¿De dónde va a salir la equidad inicial? No está en el balance, porque representa el patrimonio al final del período de tiempo. Queremos el comienzo del período de tiempo. ¿De dónde va a salir eso? El estado financiero del año anterior. El estado financiero del año anterior representa el final del año anterior y, por lo tanto, el comienzo del año en curso. Así que vamos a echar un vistazo a la sección de renta variable del año anterior. Eso va a ser, en nuestro caso, las acciones ordinarias, los 170 mil más los foros de 161,592 que nos darán nuestra 331,592. Luego vamos a recoger el capital final que va a estar en nuestros estados financieros actuales. Aquí está nuestro capital final que va a ser el 170 mil más el 198,600 que es el para 368,600. Luego vamos a sumar esos dos. Sumamos esos dos, obtenemos los 700.00192. ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos tomar el promedio. ¿Cómo tomamos el promedio? Tenemos dos números. Los sumamos y los dividimos por la cantidad de números que tenemos. Lo que tenemos, en este caso es dos, nos dará el promedio, que vamos a sacar a la columna exterior. Aquí vamos a sacar el promedio de vuelta a la columna exterior. Y ahora podemos hacer el cálculo. Como se muestra, tenemos nuestros dos números que están en nuestro cálculo. Uno es el ingreso neto menos las acciones preferentes dividido por el capital promedio de los accionistas comunes. Llevemos eso a la calculadora. Ahora tenemos el 164,508, dividido por el 35,096, que nos va a dar nuestro 47% aproximadamente, así que recuerden, siempre vamos a tener que lidiar con el redondeo. Así que tenga en cuenta en la parte superior, nosotros, en esencia, tenemos los ingresos netos. Así que vamos a empezar con los ingresos netos de arriba. Estamos comparando eso con nuestro capital. Ahora tenga en cuenta que el capital representa el reclamo de básicamente los propietarios de los activos, del reclamo de los propietarios de los activos, el hecho de que esté en la empresa y no se distribuya a los propietarios representa básicamente cuánto de su inversión todavía está en la empresa. Y lo que queremos hacer es tener un rendimiento lo más alto posible en comparación con el capital de la empresa que los propietarios básicamente tienen derecho y mantienen en la empresa. ¿Por qué está ahí para ayudarnos a generar ingresos, para ayudarnos a generar un retorno o un ingreso neto? Así que, en esencia, queremos que este número sea alto en comparación con este número. Por lo tanto, si dividimos el ingreso neto por el capital, querríamos que fuera mayor. Y así, en este caso, désele mejor que A, ya que tiene un mayor rendimiento sobre el capital de los accionistas comunes. Así que,